Era un dios soleado en Sodor, y no había ninguna norma en el cielo. Tomás y sus amigos estaban en los cobertizos. Hey, qué pedo enemigos. Soy Tomás de Locomotora de Tanque, sucia. Y simplemente vengo a decir, Percy, chingas a toda tu puta ma... ¡Me agradas! Quiero ir rápido como el puto escocés violador. Ja, ja, no creo que Tomás puede. No es tan fuerte como yo. ¿Vas a llevar esos explosivos? Por favor, ten cuidado. Puedes explotar mil pedazos. No mames, pinches trenes mugrosos miados. Yo soy muy bueno en eso, perras. Tomás partió el depósito de vagones. No creo que Tomás pueda jalar esto. Cuando Tomás llegó, se emocionó por la entrega. Quería demostrarle a Henry qué tan fuerte era. Edward le enganchó los vagones a Tomás. Ya está listo, puedes partir. Edward se desenganchó de Tomás. El maquinista de Tomás habló con la gerente del depósito. Y entonces comenzaron los problemas. Tomás empezó a avanzar, pero no traía a maquinista. Espera, ¿los árboles se mueven o estoy avanzando? Santa mierda, no puedo parar. El maquinista de Tomás estaba sorprendido. ¡Ah! No traigo maquinista, ayuda. ¡Ah! No traigo maquinista, ayuda. ¡Deténgame, mierda! Tomás iba a la velocidad de la luz. Bueno, dígame qué pasa. Bueno, Tomás está fuera de control y no podemos detenerlo. ¡Por favor! ¡Deténgame a alguien de una jodida vez! ¡Hola! Aquí Harold del helicóptero. ¿Cómo puedo ayudarte? Harold aquí, control anal. Necesito que le dispares a Tomás y lo saques del vicio. ¿Dispararla a Tomás? ¡Qué divertido! Tomás es un pendejo, que ya no lo soporto. ¡Enseguida le disparo! ¡Dios mío! Ya de aquí, pero de por sí es raro trabajar con máquinas de madera. Nadie dice eso. ¿Cuál es la carga de Tomás? Pues sería 10 pescados violadores y en camas llenas de semen, un litro de pipí y 10 bombas nucleares. ¿10 bombas nucleares? Dios santo, tengo un tren que alcanzar. Dios santo, qué feo habla. ¿Debo trabajar con este manco? Ya le dije, yo son... yo trabajo solo. ¡Mira, caradas! Mire, nadie conoce mejor los penes que Perky. Bien, pero no me atrases tren. ¡Eres un hombre amable! ¡Por favor! ¡Deténgame a alguien de una jodida vez! ¡Varon! ¡Qué tienda vos haces! Lo siento, Tomás. Tengo que dispararte para sacarte de las vías. ¡Ah! ¡Ayuda! No, no, no. Yo cabí contra esa casa de roca. Pero aquí está el cielo. Hubiera destruido una casa de roca. ¿Por qué? Mierda. Pero afortunadamente, no hubo herido. Nadie se arrepintió de sus acciones. Y nadie se arrepintió de sus acciones. Gracias por ver el video.